¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas un mega episodio porque este vídeo me lo ha pedido mucha mucha gente que le dé consejos de qué robots sacar del taller que no sean meta esta saga de vídeos lo la voy a llamar los robots rompe metas y son opciones que están en el taller que ya fueron financiadas balanceadas y que tienen un muy buen desempeño ojo liga diamante hacia arriba te va a funcionar cualquier de estas opciones obviamente vas a tener resultados distintos dependiendo del nivel de los módulos que tú puedas equiparlo pero son opciones que te van a servir como inversión a futuro sí quiere decir que si le inviertes un tiempito y le inviertes recursos a estos robots cuando llegues a ligas más altas te van a seguir funcionando pero les aclaro algo desde ya este juego tiene la costumbre de hacer nerfeos balances de la nada y pues puede ser que todo esto funcione hoy y dentro de 34 meses algo deje de funcionar otra cosa que les voy a decir es que todos mis consejos pienso yo que es algo muy valioso es porque yo lo utilizo si ojo yo no saco los consejos de otros canales o viendo otros vídeos yo todo esto lo estoy probando en las cuentas que tengo si yo tengo una cuenta mía en la cuenta youtuber así que bueno son consejos basados en la realidad si si yo lo puedo hacer tú también lo puedes hacer por allí me he conseguido gente muy buena así clanes muy buenos clanes tops clanes como bots clanes como 1ks clanes latinos como escrotos a veces me consigo gente de megalodón a veces me consigo gente de devolution king si de extinction gente muy buena que tiene muy buenos hangares y son muy competitivos y me han visto jugando con estos robots que les voy a mostrar otra cosa que le voy a aclarar es que a veces en los comentarios dicen bueno pinceladas pero es que son robots chetados utilizas drones utilizas módulos tienes pilas de energía hasta para regalar eso es verdad pero si fuese la lógica esa significa que todos los pay to him usarían esos robots viejos y fuesen súper buenos sí pero no si tienes una ventaja al tener todo maximizado si o sea vas a tener un muy buen resultado si sabes utilizar lo que tienes es allí la palabra mágica si sabes utilizarlo por eso es que los consejos míos están basados en mi experiencia con mi forma de juego y pues yo le trato de explicar a ustedes cómo es que los utilizo pero ojo con eso no se dejen cada cova no vas a obtener el mismo resultado con un mercury como yo lo tengo si no sabes utilizarlo no sabes medir el tiempo no sabes equiparlo yo lo utilizo personalmente con cloaking unit y puede ser que tengo esos resultados tan positivos utilizando al mercury por ejemplo si no sé bueno vamos a ver el vídeo para que lo tengan allí en mente la primera opción pienso que es la más fuerte la más opción puede así decirlo aunque no está op por sí solo pero es muy buena es el robot aves lo tengo equipada acá con armas de corta distancia la tengo con la blaze y con la redimer ya que son armas que van a recibir próximamente un bus y las estaba probando para ver qué tan buenas son actualmente y he quedado sorprendido tienen un excelente desempeño lastimosamente si ven y analizan el vídeo me tocó contra un clan sin casi con un plan completo y mis amigos lo que pasa siempre cuando sale casi un clan no avanzan si son pocos los que avanzan pero bueno me gustó el vídeo para que ustedes vean el desempeño y el manejo que tienes con el hades las armas blaze son excelente opción para hacerle daño a los tanques sí y a cualquier tipo de escudo físico por lo cual las voy a incluir como una opción muy fuerte ya que se puede poner de moda la meta del shell y bueno estas armas te van a servir para destrozar esos escudos físicos yo a todos mis robots que los utilizó para corta distancia o como robots de asalto les colocó con la king unit es la opción que me brinda un mejor desempeño para cuando se ha atacado múltiples veces entrar en modo sigilo si no sé si los demás utilizan esos módulos pero a mí no personal me encanta y me va muy bien ok como ustedes pueden ver acá lo utilizo con el fake shift que es otra opción que va muy bien con la habilidad de este robot en particular si ustedes analizan no estoy utilizando ningún tipo de módulo activo como reparación avanzada para que me funcionen microchips chetados ojo con eso el único microchip que tengo acá es el microchip que regenera la vida después de utilizar el fake shift 15% la segunda opción es esta si es el tir cuando ustedes tienen el tir dejemos los comentarios y con qué armas lo están utilizando quiero saber porque recibí unas armas de pick sonic entonces pues quiero ver qué tan funcionales son entonces los voy a leer en los comentarios para ver si puedo hacer otros clips utilizando armas distintas bueno hasta el momento he utilizado estas y las armas de energía ilimitada estas en particular me han encantado tienen un problema y es el lag que tiene el juego y la distancia a pesar de que son armas de 350 metros me he dado cuenta que son efectivas cuando las utilizas de 200 metros hacia abajo ya que pues la posición se vuelve mucho más exacta y no es muy funcional cuando tienes enemigos de alta velocidad por lo cual pues te aconsejo que si salen enemigos de alta velocidad trates de esconderte o trates de obligarlo a que se acerquen a ti si sería lo más lógico acá en este tir lo estoy utilizando con overdrive unit si le coloque uno un last stand y le coloque un módulo de unidad balanceada buenas opciones para hacerle frente a los enemigos la idea era construir un tanque si un tanque pero que no fuese totalmente tanque es decir no me enfoque en tener solamente puntos de defensa en los metros chips si no me enfoque en hacer un poco más de daño para volverlo letal para que esas lanzallamas quemen todo si quemen todo lo que aparezca por ahí en instantes ese fue mi objetivo y por eso que quizás vean a este tir un poco op haciendo daño déjenme en los comentarios si lo ven bastante bueno o si lo ven un poco chimbito en eso del desempeño de daño para mí me parece que un excelente ejemplar a corta distancia es este tir si lo estuve probando también con armas criogénicas pero no me gustan ya que la cadencia de recarga es muy lenta y no me sirve para ir a luchar por una baliza así me quedo sin munición y pues prácticamente soy destruido y no puedo hacer demasiado daño y como el tir no tiene mucha velocidad no tiene salto no tiene nada de eso entonces no me puedo esconder fácilmente por lo cual pues esta opción es la más fuerte que he conseguido déjame si lo tienes con algunas criogénicas y qué tal te va pero déjame en los comentarios en qué liga estás para yo saber si ojo se viene la bestia mucha gente me dijo eso que porque lo tengo chetado ya listo tú haces magia la gente cómo se equivoca o cómo se deja llevar por los comentarios de los demás no vayas tú a saber utilizar este robot para que tú veas cómo te meten par de coñazos y adiós y ojo no estoy jugando con gente novata no estoy jugando con gente de vamos a decirlo de nivel bajo yo suelo jugar con gente de buen nivel aunque anoche tuvo una batalla estaba probando los escorpiones sónicas y me salió una gente de muy bajo nivel cálculo yo porque no no les ve los los niveles de verdad era bastante tarde pero le metí con un solo escorpión asesiné a 15 robots 15 robots no los hace sin el completo yo utilicé la estrategia de ir por los que estuviesen solo ya golpeados y pero bueno la cuestión es que mate 15 robots entonces bueno gente el micro que es una excelente opción yo calculo que te va a funcionar en ligas altas si lo sabes utilizar y yo te voy a explicar cómo utilizarlo bien esa es la clave de esta saga de vídeos te voy a explicar cómo utilizarlo bien y te va a mostrar las opciones los microchips de 2 y los que son de 3 si los 3 4 son muy costosos y muy difíciles de conseguir entonces te voy a mostrar esos para que tengas una clara visión de lo que estoy utilizando sí para que tengas un excelente desempeño o allí me conseguí a alguien que tiene un mismo mercury también así casi que igualito al mío bastante chetado bastante chetado lo tengo en un vídeo nos dimos mano y mano mercurio contra mercurio pero pues creo que le gané no me acuerdo bien pero bueno estuvo bastante bastante chido como dicen los mexicanos porque el 50% de la gente que hace vida en este canal es de méxico un saludo a la gente de méxico gracias por todo el apoyo bueno gente les quería hablar de este equipo complementas díganme qué tal les parece calculen ahorita cuánto daño hice ojo utilicé nada más que tres robots y medio utiliza acá al titán si lastimosamente perdimos porque bueno jugar contra un clan o una escuadra casi full de clan tiene su ventaja a ellos porque bueno casi todo el mundo juega en discos y pues uno jugar solito es bastante difícil pero díganme cuántos años dicen fíjense me dice casi casi 4 millones con esos robots bastante viejos con armas que no están súper chetadas porque utilicé las lanzallamas y la red irmer y bueno si utilice la energía ilimitada en el mercurio fíjense esos son los niveles pues de mis aliados para que ustedes vean y pues ahí están los niveles de el equipo enemigo sigue a un clan pues de liga campeón pero no era un clan blanco ese vámonos con con la despedida gente espero que les haya gustado esto para que estén pendientes de este equipo rompemetas en los próximos vídeos se los voy a explicar cómo equiparlos me despido gente espero que la sigan pasando muy pero muy bien sí y que bueno cualquier duda me lo dejen en los comentarios voy a estar pendiente allí de responderles bye bye